Yo creo que tratan de desacreditar y de dejar, como que nosotros no somos ellos, hoy día también vi conmigo. Adrián Marcelo desató toda su artillería contra Nicola Porchela y los ex participantes de la Casa de los Famosos México Primera Temporada. A ver, amigo, ya me llegó el video, ya me llegó el video de lo que están hablando. Yo, la verdad, estoy un poco dolido, sí, estoy un poco dolido porque yo he dicho una cosa es no meterse en problemas y otra es la lealtad. Creo que yo siempre me considero una persona leal a mis amigos. Adrián reveló que sin la ayuda de Wendy Guevara, Nicola no hubiese llegado a la final. Hay cosas que no me están gustando, ya las hablaré acá afuera, pero como que nos están utilizando mucho, siento que todo el tiempo están utilizando nuestros nombres y nuestras cosas. Hola, amigo, soy Nicola Porchela y sin Wendy no hubiera quedado en segundo lugar. Y si Wendy no se hubiera enamorado de mí, yo no estaría en hoy, ahorita, dijo Adrián en modo de burla. Ojo, porque también están diciendo que si tú no te le pegabas a Wendy, no hubieras quedado en segundo lugar. Demeritan todo el trabajo y todo lo que hiciste tú como persona, porque este es un juego de personalidades. Nicola salió al frente y se mostró decepcionado porque su amigo Agustín Fernández no dijo nada al respecto. El tema para mí es que no se metan con nosotros, que para mí, y nos ha costado mucho lo que hemos logrado, entonces, y tú sabes, yo lo he hablado contigo, lo hablamos en el reality, ya que estaba grabando, todo lo que me costó ahorita, lo que estoy haciendo. Recordemos que Nicola reveló abiertamente que es Team Mar y que no comparte las opiniones de los competidores del Cuarto Tierra, quienes están siendo criticados por el público. A Adrián Marcelo, sinceramente, y ahí lo están conociendo, es un doble cara, porque no le gusta que lo vaya bien a los demás, nada más es él, 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 él. Y a mí, por ejemplo, en nuestra temporada, todos nos apoyamos para que nos fuera bien. Sí, claro. ¿Quieres más información? Síguenos y sé parte de Break. Pero ahora por algo nos llevamos tan bien con la gente, yo creo que nadie de nuestra casa salió pidiendo perdón, como salen todos acá, por cómo ha sido con los demás. Es lo que yo estaba viendo, imagínate. Por YouTube.